Algo que sobrepasa las explicaciones lógicas ha ocurrido, y es que unos buzos que bajaron a las profundidades del norte del mar de Persia, encontraron una anomalía sin explicación, ahí encontraron una especie de laberinto donde estaban nadando peces y había un pasillo muy largo donde en el fondo había una especie de puerta iluminada por un color blanco, donde no se podía ver que había del otro lado, solo se escuchaba la voz de una criatura enorme haciendo gruñidos, eso fue un momento escalofriante y los buzos mejor decidieron salir de allí. ¿Qué sería esa extraña puerta? ¿Acaso era la puerta a otra realidad sobrenatural? No cabe duda que abajo de los océanos podría haber puertas a otros planos dimensionales, el mar oculta muchos misterios y es aquí donde uno se pregunta ¿será este acaso la puerta a la Atlántida moderna? Recordemos que la Atlántida fue una antigua civilización que se hundió pero muchos de sus habitantes se fueron a otro reino submarino, probablemente en otra dimensión o tal vez estemos equivocados y no sea la Atlántida sino más bien el lugar donde habita una criatura malvada y monstruosa que tal vez abrió esa puerta ahí para que un ingenuo la atravesara esperando encontrarse con algo maravilloso pero que una vez entras te encuentras con la criatura y te come quien sabe, también otras teorías sugieren que podría tratarse de una especie de monstruo parecido a Godzilla quien viviría detrás de esa misteriosa puerta pero que aparentemente estaría dormido roncando y por eso se escucharían gruñidos pero que sería muy peligroso entrar a la puerta ya que el que lo haga despertará a Godzilla ya que este no sabría que la puerta que hay del otro lado es para entrar al mundo de los terrestres por lo tanto esta hipótesis nos dice que si Godzilla despertara y entrara a nuestro mundo sería el final para los humanos ya que él viviría en un reino acuático diferente al de nosotros pero que si ingresa a nuestro mundo allí terminaría todo porque ninguna tecnología sería capaz de detenerlo ya que se tendrían que usar armas de destrucción masiva para enfrentarlo cosa a la cual no estarían dispuestos los gobernantes ya que sería peligroso pero ya sabes déjame en la caja de comentarios tu opinión de quién crees que se trate esta criatura y si crees que algún día ella nos descubrirá y será fatal te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí